Vamos a hacer una conferencia que se llama ¿Cómo hice lo que hice? ¿Y cómo hice lo que hice? ¿De qué se trata? Bueno, es una conferencia para empresarios y profesionales que tiene el fin de estimular, de animar al trabajo diario. Creo que va a ser genial para aquellos que están todos los días poniendo la mano en el trabajo y tratando de esforzarse en este tiempo que puede ser un poco duro. Y esto es una conferencia de ánimo y de estímulo. ¿A qué hora va a ser? ¿Hay que pagar la entrada? No, totalmente libre y gratuito y comenzamos 19 horas. Bueno, es un evento imperdible para todos aquellos del ámbito empresarial, profesional, incluso para estudiantes universitarios que quieren venir porque son empresarios de primer nivel de Argentina que estarán exponiendo sobre cómo llevar el liderazgo en las empresas y en la familia también, con valores muy importantes. Entonces, me parece muy interesante. Entre ellos tendremos, por ejemplo, al director de Claro Argentina que estará compartiendo su experiencia, el exgerente de Ilolai, una empresa láctea muy importante, muy conocida, y Paula Zuccherino, que es psicóloga profesional, que va a hablar sobre cómo llevar adelante el liderazgo también en el hogar, con sanidad emocional. La verdad que va a ser imperdible para todos los que quieran venir este viernes 4 de agosto a las 19 horas en el Centro de Congreso y Exposiciones de aquí de San Martín. La idea, ¿cómo nació todo esto? La verdad que esto nació frente a este grupo de profesionales y empresarios que dijeron, tenemos que compartir lo que nosotros tenemos para gente que quiere mirarnos, que podemos compartir nuestra experiencia. Por eso tiene un nombre tan simple pero tan profundo a la vez, ¿cómo hice lo que hice? Y están brindando ese entrenamiento en diferentes provincias y ciudades en donde son invitados por municipios u otras organizaciones para que ellos puedan brindar este tipo de conferencia, que pasa a ser un entrenamiento para todo aquel, un modelo a seguir para todo aquel que lo quiera tomar. Además de conferencia, ¿puede ser una clase también dictada para muchos alumnos o empresarios o emprendedores que quieran aprender o forzarse un poquito más? Totalmente, muy bien expresado como lo dijiste, es realmente una clase, es para ir a aprender. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con ellos aquí y también lo hemos llevado incluso a Paraguay en una oportunidad. La verdad que ha sido así como lo decís, es una clase para aprender, para escuchar gente experimentada que sabe vivir el día a día con todas las luchas diarias que hay dentro de los negocios, las empresas, el desarrollo personal dentro de los emprendimientos y poder tener herramientas claves.